Casi cualquier alumno de escuela en Israel puede recitar de memoria las canciones de los cantantes pop del momento e incluso son capaces de decir con quien salen o que visten pero quienes fueron Mozart o Beethoven y cual es su obra ya es una pregunta un poco mas complicada En el ministerio de educación decidieron variar a la fuerza el repertorio musical de los alumnos israelíes Por eso lanzaron una original iniciativa para la enseñanza de música clásica en los jardines de enfante y en las escuelas En el marco del programa la orquesta sinfónica municipal llega a la institución educativa Paralelamente los alumnos estudian en las aulas sobre las obras clásicas y sus compositores Al final del año todos realizan una excursión a una sala de concierto real Estos alumnos de tercer grado en Netanya aprenden incluso a tocar el chelo Hasta el día de hoy 30.000 estudiantes participaron en el proyecto En el próximo año de estudios el ministerio de educación pretende extender el plan y acercarle a todos los alumnos las melodías del carnaval de los animales, Pedro y el lobo y otras obras Con la esperanza de que esto pueda cambiar los hábitos de los niños israelíes cuando de escuchar música en casa se trata Música maestro Aplausos 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 Gracias.